Las señoritas de George Sand Hay señoritas o niñas blancas en todas las regiones. No las creo de origen galo, más bien francés del medioevo. De todos modos informaré una de las leyendas más completas que pude recoger por mi cuenta. Un caballero del Berry, llamado Jean de la Selle, vivió en el siglo pasado en un castillo situado al fondo de los bosques de Bilemort. La región, triste y salvaje, se desvía un poco al borde de los bosques, ahí donde el terreno seco, plano y sembrado de robles baja hacia praderas que ahogan una sucesión de pequeños estanques, bastante descuidados hoy en día. Ya en el tiempo que hablamos, las aguas se quedaban en los prados de M. de la Selle. El buen caballero no tenía mucho por cuidar en su tierra y que tenía ahí un área bastante grande, pero de baja calidad y pequeño rendimiento. Sin embargo, él vivía contento gracias a sus gustos modestos y a un carácter sabio y alegre. Sus vecinos le buscaban por su buen humor, su gran sentido y su paciencia en la casa. Los campesinos de su dominio y alrededores lo tenían por hombre de una bondad extraordinaria y de rara delicadeza. Se decía de él que antes que hacerle daño a cualquier vecino, él entregaría su camisa y a su caballo en el que monta. Pero sucedió que una noche M. de la Selle estuvo en la feria de la Bertenox para vender un par de bueyes y volvía por el borde del bosque escoltado por su aparcero, el gran Lunó, que era un hombre fino y entendido, que llevaba sobre la grupa flaca de su yegua gris la suma de 600 libras sin grandes escudos planos con la efigie de Luis XIV, que era el precio de los animales vendidos. Como buen señor de campaña que era M. de la Selle, había cenado debajo de la cresta y como no le gustaba beber solo, hizo sentar delante de él al gran Lunó y le había servido el vino sin escatimar para tranquilizarlo dándole el ejemplo. También lo hizo que el vino, el calor y la fatiga de la jornada y además el trote cadencioso de la gris adormecieron a M. de la Selle, quien llegó a su casa sin saber muy bien el tiempo que había marchado ni el camino que había seguido. Era asunto de Lunó conducirlo y lo había hecho bien porque llegaron sanos y salvos. Sus caballos no tenían un pelo mojado y M. de la Selle no estaba embriagado. En su vida nadie le había visto fuera de sentido. Y después de quitarse las botas, le pidió a su criado llevar la valija a su alcoba y después se entretuvo razonablemente con el gran Lunó. Le dio las buenas noches y fue a acostarse. Pero al día siguiente, cuando abrió su valija para tomar su dinero, solo encontró gruesas piedras y después de vanas búsquedas tuvo que aceptar que le habían robado. El gran Lunó, llamado y consultado, juró sobre su crisma y su bautizo que él había visto el dinero bien contado en la valija, que lo había cargado y atado él mismo sobre la grupa de la yegua. Juró también sobre su fe y su ley que no había dejado a su amo el grosor de un caballo, tanto que habían seguido la gran vía. Pero confesó que una vez entrados en el bosque, él se sintió un poco pesado y que pudo dormirse sobre su yegua más o menos durante un cuarto de hora. Se vio súbitamente al lado de los triunfos de las señoritas y después de ese momento no había dormido más ni encontrado a nadie. Vamos, dijo M. de la Selle, algún ladrón se burló de nosotros. Es mi culpa más que la tuya, mi pobre Lunó, y lo más inteligente no es para presumir. El daño es solo para mí porque tú no ganas en la venta de los animales. Sabré cómo decidirme, aunque el asunto me avergüenza un poco. Eso me enseñará a no dormir mientras monto a caballo. Lunó quiso en vano poner sus sospechas sobre algunos cazadores furtivos necesitados del lugar. No, respondió el valiente hidalgo, no quiero acusar a nadie. Todas las personas del vecindario son honestas. No hablemos más, tengo lo que merezco. Pero tal vez usted me culpa un poco, señor. ¿Por haberte dormido? No, mi amigo. Si te hubiese confiado la valija, estoy seguro de que no te habrías dormido. Solo me culpo a mí mismo y no voy a castigarme con demasiada tristeza, pues es suficiente haber perdido el dinero. Salvemos el buen humor y el apetito. Señor, sin embargo, si usted me cree, buscaría en la Gagné-Ox de Moiselle. La Gagné-Ox de Moiselle es un pozo herbáceo de medio cuarto de largo y no será poco remover todo ese barro. ¿Y además qué encontraremos? Mi ladrón no habrá sido tan tonto de sembrar ahí mis escudos. Usted dirá lo que quiera, señor, pero ese ladrón tal vez no es como usted piensa. Ah, mi gran luno, ¿tú también crees que las señoritas son espíritus malignos que les gusta jugar malas bromas? Yo no sé nada, señor, pero sí que estando ahí una mañana con mi padre nosotros las vimos como yo le veo a usted, tanto que entrando en la casa bien asustados no teníamos ni sombreros ni bonetes sobre nuestras cabezas, ni zapatos en nuestros pies, ni cuchillos en nuestros bolsillos. Ellas sí son malignas, dan la impresión de irse, pero sin tocarlo le quitan todo lo que pueden y aprovechan porque no se las encuentra jamás. Si yo fuera usted haría secar todo ese pantano. Su prado estará mejor y las señoritas pronto desalojarían porque todo hombre de buen sentido sabe que a ellas no les gusta lo seco y vuelan de estanque en estanque a medida que se les quita la niebla con la que se alimentan. Mi amigo luno, respondió M de la selle, secar el estanque sería seguramente una buena cosa para el prado, además de recuperar las seiscientas libras que perdí, pero aún así lo pensaría dos veces antes de desalojar a las señoritas. No es que yo crea precisamente en ellas, no habiéndolas visto nunca, como a ningún otro duende de la misma clase, pero mi padre sí creía un poco y mi abuela totalmente. Cuando hablábamos de ello, mi padre decía, dejen a las señoritas tranquilas, ellas nunca le han hecho daño a nadie. Y mi abuela, no atormenten ni conjuren jamás a las señoritas, su presencia es un bien en una tierra y su protección es un amuleto de la suerte para una familia. Nada menos, continuó el gran luno asintiendo con la cabeza, ellas no les avisaron a los ladrones. Más o menos diez años después de esta aventura, M de la selle volvía de la misma feria de la vertenox, llevando sobre la misma yegua gris, ya muy vieja, pero trotando sin inmutarse una suma equivalente a la que le había sido tan singularmente robada. Esta vez estaba solo, pues el gran luno había muerto algunos meses antes y nuestro caballero no dormía a caballo, habiendo abjurado y definitivamente perdido esa mala costumbre. Cuando fui al borde del bosque, a lo largo de la Gagné-Ox de Moiselle, que está situada en el fondo de un terraplén suficientemente elevado y todo cubierto de arbustos, de viejos árboles y de grandes hierbas salvajes, M de la selle sintió tristeza recordando a su pobre aparcero, que le hacía tanta falta, aunque su hijo Jax, grande, delgado, fino y sabio como él, hacía lo posible para reemplazarlo. Pero uno no reemplaza a los buenos amigos y M de la selle también envejecía. Tuvo ideas negras, pero su buena conciencia pronto las disipó y se puso a silbar una canción de casa, diciéndose que de su vida y su muerte, él sería lo que Dios quisiera. Como estaba en medio de la longitud del pantano, se sorprendió viendo una forma blanca que hasta entonces había tomado por un copo de esos vapores que cubren las aguas dormidas, cambiar de lugar, después saltar volando y rasgándose a través de las ramas. Una segunda forma más sólida salió de los juncos y siguió a la primera, alargándose con una tela flotante. Después una tercera, otra y otra más, y a medida que pasaban delante de Messier de la selle, ellas se convertían visiblemente en personajes enormes, vestidos de largas faldas pálidas con cabellos blancuzcos, arrastrando más que revoloteando detrás de ellas, y él no pudo sacarse de la cabeza que estaban allí los fantasmas de su infancia. Entonces, olvidando que su abuela le había recomendado que si alguna vez los encontraba, de hacer como si no las viera, las saludó a todas y cuando llegó a la séptima, que era la más grande y más aparente, no pudo impedir decirle, señorita, soy su servidor. No había terminado de decir esas palabras que la grande señorita se encontró colgada a su espalda, enlazándolo con los brazos fríos como el amanecer, y que la vieja gris espantada salió al galope, llevando a M de la selle a través del pantano. Aunque muy sorprendido, el buen caballero no perdió la cabeza. Por el alma de mi padre pensaba, yo jamás he hecho daño y ningún espíritu puede hacérmelo. Sostuvo su montura y la forzó a salir del barro donde se debatía, mientras que la grande señorita parecía tratar de retenerla y enlodarla. M de la selle tenía pistolas guardadas y le vino la idea de usarlas, pero pensando que estaba tratando a un ser sobrenatural y además recordando que sus padres le habían recomendado no ofender a las señoritas del agua, se contentó con decirle suavemente a ésta. Realmente, bella dama, usted debería dejarme pasar mi camino, porque yo no he atravesado el suyo para contrariarla y mi saludo fue por cortesía y no por burla. Si usted desea oraciones o misas, haga conocer su deseo y a fe mía que los tendrá. Entonces M de la selle oyó por encima de su cabeza una voz extraña que decía, haz decir tres misas por el alma del gran Lunó y vete en paz. Enseguida la figura del fantasma se desvaneció. La gris volvió a ser dócil y M de la selle entró en su casa sin obstáculo. Él piensa entonces que había tenido una visión, no obstante ordenó las tres misas, pero se sorprendió muchísimo cuando abrió su valija y encontró, además del dinero que había recibido en la feria, las seiscientas libras convertidas en escudos planos con la efigie del rey fallecido. Dijeron que el gran Lunó, arrepentido a la hora de su muerte, había encargado a su hijo Jax de esta restitución y que éste, para no manchar la memoria de su padre, había encargado a las señoritas. M de la selle no permitió jamás una palabra contra la probidad del difunto y cuando se hablaba de esas cosas sin respeto en su presencia, tenía la costumbre de decir, el hombre no puede explicarlo todo. Quizás por aquí sea mejor estar sin reproches que sin creer. Fin. Hola queridos audiolectores. Espero que estén disfrutando de estas audiolecturas tanto como yo disfruto creándolas para ustedes. Si están aquí es probable que compartan mi pasión por las historias, la literatura y el poder de la palabra hablada. Quiero seguir trayéndoles más contenidos de calidad y ustedes pueden ayudarme a hacerlo. Si aún no se han suscrito a mi canal de YouTube, los invito a hacerlo ahora. Al suscribirse, no solo se unen a nuestra creciente comunidad de amantes de las audiolecturas, sino que también me apoyan para seguir produciendo más contenido. ¿Les gustó la lectura que acaban de escuchar? Entonces, por favor, déjenme un me gusta. Este pequeño gesto puede parecer trivial, pero tiene un gran impacto en cómo YouTube comparte nuestro contenido. Cada me gusta ayuda a que mis audiolecturas lleguen a más personas que, como ustedes, aman perderse en un buen relato. ¿Quieren ser de los primeros en escuchar mis nuevas audiolecturas? Entonces, no olviden activar la campana de notificaciones. Al hacerlo, recibirán un aviso cada vez que suba una nueva lectura. Así nunca se perderán de las novedades. Finalmente, me encantaría escuchar sus opiniones, sugerencias y saber qué tipo de lecturas les gustaría escuchar en el futuro. Los comentarios son una gran manera de interactuar y ayudar a mejorar y adaptar mi contenido a sus gustos. Así que no sean tímidos y compartan sus pensamientos conmigo. Al final del día, este canal existe gracias a audiolectores entusiastas como ustedes. Cada suscripción, me gusta, activación de la campana y comentario me ayuda a seguir adelante, a seguir compartiendo las historias que amo. Así que gracias por ser parte de esta aventura y por apoyarme en mi misión de llevar las mejores audiolecturas a todos los rincones del mundo. Gracias por su tiempo y espero verlos y oírlos pronto.